Ingresamos al portal de MyDashWallet, hacemos clic en Restore HD Wallet from Seed, y ahora debemos ingresar la frase de recuperación o semilla. Una vez hayamos culminado, hacemos clic en Restore HD Wallet from Seed, creamos una nueva contraseña, confirmamos la contraseña y hacemos clic en Create HD Wallet. ¡Y listo! Ya habremos restaurado nuestra billetera.